Voy a probar la lechuga. Está buena, muy buena. ¿Les guardo lechuga? No, ¿Les guardo lechuga? Sí, le entreno a mi casa, así que... Papá, esto lo podemos subir a YouTube cuando como lechuga. Claro. ¡Vamos! 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 ¿Esto adivinen qué es? No sé Ah, sí, esto es la menta Miren Esto es menta, delicioso ¡Ay, riquísimo! Ahora mírenme Yo cuando señalo a la menta Van a oler la computadora Y por ahí sienten el olor de la menta Así que probad Esta es la menta ¿Qué esperan? Olfatan Olfatan La menta No, loco, esto no es menta Un pelo, ¿eh? Vamos a ver a quién ¿Qué quieren hacer? Yo quiero ir a ver la cocina No, necesitamos que nos abre un marcha muy fuerte Yo quiero ir con Adalagoto Obvio, bueno, marcha Donde camino está, se usó Anotras paredes Te encuentro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Las gracias ¡Shh! Están durmiendo Bueno, no se vio nada Vamos a ver Vamos a ver En el camino de Ada A Manuel Cortándolas Y vamos Eso Manuel Tiene que contestar Mejor Susurro Porque si no lo van a escuchar Va a escuchar el público Lo escuchó seguro Sí Público, no escuche No escuche No escuche ¿Qué pasa? No ¿Qué? No te había dicho algo Susurrando Ah No me escuché Ah, aquí estaba la matada Que le quería mostrar Para 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 Papá ¿Puedes sostener la cámara? Sí Espera ¿O si no la dejo acá? Para Para Sostenerme Ya me está filmando Pero me necesito un tiempo Niños Está filmando Está Sí Abajo De la Carlos Los hombres Bueno Cortate Al día Adorme 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 Ahora es lo mejor Te quiero mucho Muchísimo Ay Mami Esta es la detonación Ahora Un tiempito por favor Ahora sí Lo más interés Weil Vos Mami Un tiempito por favor Mami Fue Ese Deible Velo Trolqu SPAN Mami Es Un events Mami Mami Mi ¿Qué pasa? ¿Cómo está pata de pelota? Primero la parte del palo de pelota, miren acá, ¿ven la diferencia? Ahí ven, ven si está aquí, acá está peladito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, la diferencia? ¡Anda! Gracias por ver el video.